El último fin de semana, el Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes le dio el marco al vigésimo torneo internacional auspiciado, organizado y fiscalizado por la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi. Bueno, el torneo es imperdible. 1.140 competidores, 15 áreas en simultáneos colmadas. No vamos a hablar de la competencia porque está a la vista. Quiero destacar el acto. Estuvieron los representantes del gobierno provincial apoyándonos, acompañándonos, alentándonos y por sobre todas las cosas nos dejaron un gran regalo que para el campeonato mundial del año próximo el gobierno de mi provincia conjuntamente con el municipio, a través del doctor Eduardo Tassano nos van a apoyar para que muchos correntinos puedan estar en el campeonato mundial de Fuego Azul. ¿Qué significan estos 20 años de este torneo que se realizan regatas? Alegría, pasión, emoción. Mucho trabajo sí, es mucho trabajo, indudablemente es mucho trabajo. Pero destaco la confianza de la gente, destaco el acompañamiento de las familias, destaco el acompañamiento de los estamentos de gobierno, destaco el apoyo y el esfuerzo que hace Regata por brindando todas las instalaciones cada vez que tengamos que hacer nuestro torneo anual. Antes del acto inaugural, toda la familia se dio cita para ver a sus hijos, para ver a sus nietos y eso estamos mostrando ahora. Claro, por eso es importante el acto, para que ellos vean que esto no es algo informal ni hecho por Jorge de Marche ni entrecasa, que somos una institución seria, como siempre digo, que somos una institución legal y legítimamente conformada, reconocida por los estamentos del Estado y que los chicos nos vean cantar el himno, nos vean a los mayores saludar, saludarnos con respeto, convivir, estar ahí con ellos, alentándolos, eso es lo que está por sobre todas las cosas. Más tarde el plato fuerte. Más tarde el plato fuerte con la competencia de Dani por la tarde. Y ahí vamos a estar, Dios mediante, cerrando una gran fiesta. La número 20, vigésimo torneo, imponente como siempre.